...contarles algunos rituales que se practican en la Wicca para qué se utiliza principalmente. Para la prosperidad, la abundancia económica, cuando tú quieres que te vaya bien, tener más dinero, etc. Existen rituales precisos y específicos para eso. Para la despedida de una mascota, cuando se va una mascota al más allá, también tú le puedes hacer un ritual, una despedida. La gente lo entierra, porque tiene esa costumbre de enterrarlo. Claro, pero acá hacen rituales así como bien prolijos para despedirlos, para que su alma... Perfecto, hay un reconocimiento, se lo devuelves a la Tierra. Y con eso también cierras el ciclo, de alguna forma. Para los cumpleaños, porque se dice que en los cumpleaños hay una energía muy especial que nosotros podemos utilizar. Y fíjate que yo siento que nosotros no lo tenemos tan presente, es como muy parecido a la energía que hay para el año nuevo. Y ahí sí que tenemos miles de rituales, que la maleta, que las uvas, la lenteja... Y es un buen punto, porque vivimos en la modernidad, pero es mucha gente la que se tira 12 gajos de uva, que se pone calzones amarillos... Yo hago todo. ...que da la vuelta a la manzana para una maleta y sube una escalera, o para la noche de San Juan. Entonces, ahí tenés, mirá la construcción. Ahí resurge el ritual. Vivimos en el siglo XXI, tenemos internet, nos conectamos a través de pequeñas pantallas que todo lo pueden, y sin embargo, llega el año nuevo, algo pasa. Algo se activa en nosotros, y termino comiendo uva, y le pongo algo a la botella de champán, y hago un salud, mirando a la luna. Dando la vuelta a la manzana con los palitos, y creyendo que todos esos rituales resultan. Todavía está, lo que pasa es que nos olvidamos, o nos lo robaron, pero ahí está todavía, ahí está. Claro, lo recordamos como para fechas específicas, cuando deberíamos hacerlo parte de nuestra vida. Mejor, y bañarse por sal una vez a la semana, y limpiarnos la alba astral, y todo lo que hemos aprendido acá. Sí, porque es paño nuevo nomás. Exacto. Porque lo hacen todos, y por ahí nos da vergüenza hacerlo en el día a día. Pero es que es como una cosa colectiva. Y si es tan positivo, mejor hacerlo más fácil. Claro que sí, claro que sí. Si no cuesta nada, es gratis. Bueno, en el cumpleaños hay una energía súper especial ahí dando vuelta, y tú también puedes decretar, puedes pedirle a la luna, puedes pedirle a los dioses, puedes pedirle al sol, lo puedes escribir, prenderle libras. Un día, a propósito de que lo deslizamos, me gustaría que hicieras ahí el tema sobre la conexión y el ciclo lunar y las mujeres. Porque las mujeres, eso me lo enseñó mi maestro de acupuntura, que estudié desde años Aikido. Decía, las mujeres, la luna, la menstruación, cambian, tienen distintas formas. El hombre, el sol, todos los días, me decía, el erección, todos los días, erección, todos los días sale el sol, erección, ya, ya. ¿Y sabés qué? Entonces, es loco, porque somos complementos, güey. Somos muy distintos. Bueno, sabés qué, estamos dominados por la naturaleza, y creemos que no. Pensamos que nosotros dominamos la naturaleza, y hacemos diques, puertos, y a la primera que nos pega una recordá, pueblos inundados, tiran un volcán y cagaron todo. Compadre, nosotros juramos que dominamos la naturaleza, hasta así nos borran el mapa. Es imprevisible. Exactamente. Y anda tú a saber si la naturaleza también reacciona así con nosotros, porque la hemos olvidado. Buen punto. Porque no le hemos hecho servicio a la naturaleza. Exacto, si está viva, de más que está enojada. Porque no la consideramos. De más que está enojada. Nos odia. En cualquier momento decide que se hubo un error y dice, ahí es que hay parto de nuevo. Borrón y cuantan. O sea, todo lo que está pasando, estas temperaturas raras, estas nevazones, estos mares congelados. Es un perro sacudiéndose la fulga, compadre. Siempre lo he visto así. Son aprendizajes para nosotros. Absolutamente. Y no somos nada. Lo que tú decías de los ciclos de la mujer y la luna, fíjate que yo me compré un libro que lo encontré tan increíble que tiene que ver con eso que se llama las cuatro fases de la luna roja. Perfecto. Y habla justamente, y fíjate que no solamente de una forma analítica y explicativa, sino que le enseña a la mujer a utilizar su poder en cada fase de su ciclo. Ya, tema. Porque en cada fase del ciclo tenemos un poder diferente. Obvio. ¿Te fijáis? Y de hecho, según la luna, es si tú emprendes un negocio, es si te cortas el pelo. Nuestro ánimo. Es si decides tomar una decisión, compadre, la luna impulsa una energía. Se viene el eclipse, 31 de enero, se guarda la super luna en un mes. Ya, tema. Está listo. Está bonito. Después vamos a tener ese tema. ¿Al 31? ¿Al 31? Para las limpiezas del hogar o de una persona, cuando tú quieres cortar con algo negativo, con una magia negra, etcétera, uno de repente dice ya, un saumerio y listo. Claro. Pero hay muchas fuerzas de la naturaleza también que te pueden ayudar a hacer esta limpieza. Y de hecho, los saumerios, ¿qué son? Tierra. Exacto. Es tierra. Justamente la madre. Ocupa el aire, ocupa el humo. El humo es muy sanador. El humo te permite ver. Nosotros no tenemos una percepción psíquica. Yo no puedo ver duende a voluntad ni espíritu. Pero el humo dibuja. Yo con el humo puedo ver. Las formas. Tengo como unos lentes especiales con el humo que puedo ver dónde están las enfermedades y las cosas. El humo te pilla. El humo, yo me acerco a un rincón y se prende el fuego. Y a veces, también. Acá está cargadito. O va como a ciertas personas. Yo prendo todo el tiempo en saumerio. Fíjate, si uno prende incienso. Te lo juro. Y el humo dice, oye, se va donde uno. Y dice, ya mejor me corre. Y para allá se va el humo. O cuando hay personas que te dan como energía rara y el humo se va para ese lado y empiezan a correr. Y tenés todo cerrado en la casa. De repente no hay viento, no hay aire, así que lo lleve. Y no entendís por qué. A la ama como que lo sigue el humo. Las moscas. Las larvas. Está como rodeado de humo. Oye, pero caché que nosotros como personas del siglo XXI reconocemos que somos capaces de ver esas señales que no les damos toda la importancia que tienen porque deberían ser que son nuestras guías naturales. Que quizás no hace falta explicarlas tanto, pero sabemos que funcionan y están ahí. Se perdieron. Por eso, eso es la recuperación de lo que hace Wicca. Como que no lo incorporamos como parte de nuestra vida. Pero fíjate que cada vez que uno habla estos temas, a toda la gente le interesa. Porque tenemos algo adentro, tenemos el bicho. Lo que pasa es que está olvidado nomás. Es como hablamos de la glándula pineal. Está calcificada, pero la tenemos. Es un poder que es tonto no ocupar. Esto va a ser anecdótico, ¿cachai? Estamos tan metidos en la cosa tangible, ¿no? Que esto va a ser anecdótico. Va a ser anecdótico como mi abuelita fuera al patio y cortaron la plantita X y abrieron la hojita de ahí y sacaron un juguito para que palató. Así, la vieja, la sigue. Pero en realidad le hemos quitado el peso a lo que realmente era. Y pucha que tenían razón. Porque realmente te curaba y te sanaba y ayudaban. Sabían hasta sacar el mal de ojo. Todo y hasta algo tan banal. Una agüita de cuesco de palta. Yo me acuerdo cuando venía la... Y para enamorar... Para enamorar, su agüita. Esa le gusta sal. Y me dieron, yo creo. Y hasta algo tan banal como para crecer el pelo. Yo me acuerdo cuando era... A mí me cagaron. A mí me dieron de sal. Agüita de foto, maestro. Agüita de foto. Un día enséñanos a hacer las alfas. Voy a llegar a reclamar a la casa. Ask water. Oye, ya. Mejor sigamos. También ayuda a encontrar trabajo la huica. Ay, qué bueno. Ya, no, ayuda. A atraer el amor a la vida. ¿En serio? El amor en general, ¿ah? No hacer amarre. Mira qué maldad. No, pero ya está bien. No, pero sí. No, pero sí. Para que anote, po. Quiere estar tranquila. Sí. Ya. Cobrar una deuda de dinero. Aquí me interesó. Es que eso es como justicia divina. Porque si a ti te lo deben, te tiene que llegar. No, no, tal. Dale, por favor. Cagado, güey. Grábame este, grábame este leazo, por favor. Ayuda a centrarse en uno mismo después de un hechizo. Porque cuando te hacen un hechizo, como que uno se dispersa. Pero, pero, ¿cuál es el ritual que tengo que hacer para recuperar el que me pague? No, en serio. No, ahí tenemos que verlo aparte. Otro capítulo. Otro capítulo vamos a ver cada ritual. Pero es parte, digamos, de los pilares de esto. Y también lo que decíamos al comienzo, para el año nuevo.